En mi Borinquen fue donde yo dejé mi amor Donde quedó el corazón, el cariño de mi amada En mi Borinquen fue donde yo dejé el fulgor El calor de su mirar, el cariño de mi amada Y ahora retornar a buscar aquel querer Solo angustias encontré donde yo dejara el alma En mi Borinquen fue donde yo dejé mi amor Y al volver ya no encontré el cariño de mi amada En un rinconcito en el centro de mi tierra Allá entre palmeras, lamoyanes y gardenias Quedó mi amorcito y varita dulce y buena De ángel cariñito, mil recuerdos llevo yo Mil recuerdos llevo yo En mi Borinquen fue donde yo dejé mi amor Donde quedó el corazón, el cariño de mi amada En mi Borinquen fue donde yo dejé el fulgor El calor de su mirar, el calor de su mirar Que mi alma soy yo salvó Y ahora retornar a buscar aquel querer Solo angustias encontré donde yo dejara el alma En mi Borinquen fue donde yo dejé mi amor Y al volver ya no encontré el cariño de mi amada En un rinconcito en el centro de mi tierra Allá entre palmeras, lamoyanes y gardenias Quedó mi amorcito y varita dulce y buena Aquel cariñito, mil recuerdos llevo yo Mil recuerdos llevo yo Mil recuerdos llevo yo Mil recuerdos llevo yo